Gobiernos de 16 países trabajarán para confiscar fondos ilegítimos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro. Se trata del nacimiento de una alianza regional contra la corrupción en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía. El secretario del Tesoro estadounidense, Stephen Munchin, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro carece de legitimidad. Para pedir préstamos se instó a otros gobiernos a seguir restringiendo el acceso de Venezuela al financiamiento en el marco de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realiza en Washington. Colombia, Estados Unidos, México y Panamá crearon este jueves un grupo de unidades de inteligencia que buscará rastrear y decomisar los recursos públicos que funcionarios del gobierno de Venezuela estarían sacando ilegalmente del país. Con esta decisión yo creo que se está acercando aún más la administración de Maduro porque ahora no va a poder pedir préstamo. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a mover? Es interesante ver cómo van a reaccionar ellos a esto. El secretario del Tesoro de Estados Unidos reclamó más acciones concretas para seguir presionando al gobierno venezolano que se sumarían a las sanciones ya impuestas hasta el momento por el presidente estadounidense Donald Trump. La solución es de que nosotros tengamos una intervención humanitaria o una intervención de otro ejército para que pueda retomar el territorio venezolano que ha sido ocupado por fuerzas extranjeras. Entre tanto, internamente los estudiantes volverán a las calles en una semana. El 27 de abril esperan realizar una movilización masiva para presionar al régimen desde las calles de toda Venezuela. Había que ver cómo la población venezolana acepta los últimos movimientos de la Asamblea Nacional. Creo que va a ser un buen termómetro para que la oposición vea cómo está su convocatoria, sobre todo porque se le había pedido movilización, no había hecho nada. Pues ahora vamos a ver cómo reacciona la gente, sobre todo los jóvenes. Los directores de las unidades de inteligencia financiera se reunirán en una fecha aún no determinada, el mes de marzo, en Panamá, para coordinar las estrategias. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Y Nicolás Maduro acaba de recibir otra estocada. Este viernes, Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Chile y Perú anunciaron que van a suspender su participación en la Unión de Naciones del Sur, conocida como UNASUR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!